Al ingresar a la aplicación, ustedes inicialmente verán una página donde se muestran las instituciones participantes en la creación de la versión en castellano de Grafogate. Luego llegarán a la página inicial, donde pueden ver todos los avatares creados en el dispositivo que ustedes están usando. Para llegar al avatar o al jugador que ustedes desean, pueden desplazarse moviendo los personajes o utilizando la barra del buscador arriba, ingresando el nombre que desean encontrar. Ahora, a la izquierda abajo, ustedes pueden ver que hay tres botones. El de más a la izquierda corresponde al menú, el del medio corresponde al botón para crear un nuevo avatar o personaje y el de la derecha es un botón de administrador de jugadores. Ahora les voy a mostrar en detalle cada uno de los botones. El botón de menú les entrega cuatro opciones. Configuración, administrador de jugadores, que es el mismo botón que recién vieron en la página inicial, política de privacidad y salir. El botón de salida es el que cierra la aplicación. Si ustedes lo presionan, entonces la aplicación se cierra. El botón de política de privacidad lo redirecciona a una página web, donde está toda la declaración de política de privacidad y manejo de datos. Y en configuraciones, ustedes pueden ver configuración de presentación, configuración de sonido y créditos. En los créditos se muestran los nombres de las personas y las instituciones participantes en la creación de Grafoyer. Y en configuración de presentación, ustedes ven la calidad gráfica del juego. Esto ustedes lo pueden modificar en caso de que el dispositivo que ustedes tengan no esté preparado para el juego y por lo tanto el juego esté corriendo lento o con una gráfica no óptima. En configuración de sonido, ustedes pueden modificar el volumen de la música y los efectos utilizados en el juego. Ahora, en administrador de jugadores, ustedes verán una lista de todos los avatar creados para el dispositivo con información y configuraciones posibles. Por ejemplo, si ustedes apretan la I, verán el tiempo de juego, el tiempo que han ocupado en el nivel y además, verán aquí abajo una alerta. Esta alerta está celeste, significa que no es tan importante. Pero dice que hubo un bajo tiempo de juego en el nivel que corresponde a 11 minutos, el último nivel jugado. Además, ven total de respuestas correctas. Aquí arriba, en mostrar letras aprendidas, ustedes ven las letras que han sido entrenadas. Como pueden ver, este jugador tiene pocas letras y si ustedes apretan la I, les dice con qué letras fue confundida durante el juego. Ahora, si ustedes apretan configuración, les permite modificar la configuración del jugador, la configuración que fue definida cuando crearon el avatar, que les voy a mostrar más adelante. Como les comenté, de las alertas, por ejemplo, Momo y Lolo, en este caso, tienen una alerta amarilla. Que significa que esta es un poco más grave. Como les comenté, en las alertas, por ejemplo, en el caso de Momo y Lolo, ustedes pueden ver que tienen una alerta amarilla. Esa alerta corresponde a que hubo un bajo tiempo de juego en el nivel y en este caso es 3 minutos. O sea, la alerta es más grave, por decirlo de alguna forma, que en el caso anterior. Ahora, en este menú, ustedes también pueden archivar jugadores, que significa que ese jugador deja de estar disponible para el juego. Entonces, si ustedes, por ejemplo, seleccionan ese jugador y lo pueden archivar, ese jugador ya no estará disponible temporalmente en la lista completa de jugadores. Si ustedes van a jugadores archivados, entonces verán que ahí está disponible el personaje. Yo, para restaurarlo o volverlo a la lista general, pongo restaurar. En caso de que yo apriete borrar, ese personaje o avatar es eliminado permanentemente del dispositivo. Ahora, en el botón de crear un personaje, ustedes pueden crear un personaje. En este caso, yo voy a crear un avatar que se va a llamar verano. Ustedes pueden elegir el género y apretar siguiente. Ahora, en configuración del jugador, ustedes seleccionan cuáles son los niveles a los que ustedes quieren que el niño entrene. Pueden elegir letras, sílabas, palabras, eso va a ir progresivamente avanzando, o pueden, por ejemplo, saltar directamente a sílabas. Y en este caso, tampoco avanzará a palabras, solo se le presentarán sílabas. Además, ofrece la opción de definir PIN, que es utilizada sobre todo si es que hay más de un niño jugando en el mismo dispositivo. Para evitar que los niños jueguen con el avatar de otro niño y, por lo tanto, afecten sus niveles de avance y que el progreso sea realmente individual, ustedes pueden definir un PIN o un código de seguridad que ustedes y el niño conozcan, de forma de que cuando el niño ingresa al juego, tiene que ingresar el código de seguridad. También puede servir en caso de que ustedes, como cuidadores, quieran controlar el juego de los niños. En cualquier caso, esto también puede quedar sin código de seguridad y el niño puede entrar directamente. Aquí entonces yo voy a definir el color de piel, por ejemplo, del avatar creado, el color de cabello y de ropa. Y con eso entonces creo que he creado mi nuevo avatar verano. Ahora, para ingresar al juego, ustedes presionan el avatar y en el primer juego se les entrega un cofre y ese cofre tiene tres recompensas que son para motivar al juego. Estas cartas pueden ser utilizadas luego de 10 minutos de juego efectivo. El juego efectivo se considera cuando el niño realmente ha jugado el juego de entrenamiento y no solamente ha navegado el mapa o ha utilizado las otras herramientas. En este caso conseguí una bolsa de monedas, una carta para agrandar al personaje y otra bolsa de monedas. Más adelante les voy a mostrar cómo se utiliza. Ahora, así es como se ve el juego. Siempre entrega tres opciones de juego que en realidad tienen que ver con el entorno en el cual se presentan y siendo la actividad siempre la misma. Como ustedes pueden ver, arriba a la izquierda hay un reloj que marca el avance en tiempo dentro del juego. Ese reloj se va llenando y a medida que se va llenando se van vaciando estos dos círculos que están abajo en rojo. A medida que se va llenando el reloj se van vaciando los otros círculos rojos que significa que el niño se va acercando al momento en que puede utilizar las cartas o hacer otras actividades dentro del juego. El botón que ustedes ven aquí, celeste, nuevamente muestra las letras que han sido entrenadas. En este caso el personaje es nuevo y entonces no tiene ninguna. Ahora, como les comentaba, el juego tiene tres opciones. Entonces, si yo selecciono un juego, lo que se verá es lo siguiente. Como ustedes pueden ver, se me presentó un estímulo auditivo y yo lo tengo que seleccionar. A la derecha se va marcando, abajo se van marcando las respuestas correctas. Si yo presiono el parlante, se repite el estímulo. Como ustedes pueden ver, yo estoy recibiendo solo sílabas porque el personaje lo cree solo para recibir sílabas. Más adelante les voy a mostrar cómo se ven las letras. Al terminar el juego, entonces se ve el porcentaje de respuestas correctas, un pequeño mensaje y las monedas que el niño va ganando para después poder usarlas durante el juego. Como ustedes pueden ver, arriba a la izquierda y abajo a la derecha, se comenzó a llenar el reloj y se empezaron a vaciar los círculos rojos. Ahora, como les comenté, les voy a mostrar, hay un menú, abajo a la izquierda hay un botón de menú. En ese botón de menú, ahora ustedes tienen tres opciones. En configuraciones, vuelven a tener la configuración de presentación para ver la calidad de la gráfica, configuración de sonido para el volumen de la música y de los efectos, y la configuración del jugador. En la configuración del jugador, ustedes pueden modificar los niveles a los que el niño tiene acceso. En este caso, por ejemplo, yo voy a agregar letras y voy a sacar sílabas para mostrarles cómo se ve. Nuevamente se puede definir pin, se puede cambiar el nombre y se puede modificar el género. Entonces, si nosotros ahora vamos a otro juego, verán que se les son presentadas letras. Estas letras son presentadas en solitario y luego se le van presentando algunos distractores. Si yo me equivoco, les voy a mostrar ahora, se marca abajo a la derecha con rojo y se repite cuál es la respuesta correcta para que el niño pueda seleccionarla. Y luego se refuerza el aprendizaje. Ahora yo tuve un 90% de respuestas correctas, como pueden ver. Ahora aquí ya tenemos algunas letras. Ustedes pueden ver aquí que la letra I tiene un signo de exclamación, y eso es porque yo confundí la letra I con la doble L. Además, en el botón de menú, ustedes ven que hay un botón que dice información del jugador. En la información del jugador, ustedes ven que hay una carta del jugador, que es esta misma carta que yo les presenté en el menú principal, donde se ve el tiempo de juego, el porcentaje de respuestas correctas y las alertas. Además, en información del jugador, ustedes ven que hay un botón que dice letras conocidas, que nuevamente es donde se informa las letras que han sido entrenadas. Y finalmente, en información del jugador, hay un botón que dice estado de adaptación. En estado de adaptación, ustedes pueden ver las letras que han sido entrenadas, las sílabas que han sido entrenadas y las palabras que han sido entrenadas. En este caso, ninguna palabra ha sido entrenada, porque además no estaba seleccionada como posible el estímulo de presentación. Lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a modificar, voy a seleccionar que solo palabras sean presentadas y les voy a mostrar cómo se ve. Como ven, es siempre el mismo juego presentado en entornos distintos para mantener el interés y la motivación. Nuevamente voy a cometer un error como ven, se presenta nuevamente la respuesta correcta para que el niño sepa cuál era la respuesta correcta. carro Como ustedes pueden ver, yo ahora sigue jugando y el reloj sigue avanzando, los círculos rojos siguieron vaciándose. Lo que voy a hacer ahora es volver a la configuración del jugador en el cual se presentan sílabas. Yo había modificado para que se presentaran letras, ahora voy a hacer que se presenten sílabas para luego mostrarles el estado de avance. Como ustedes pueden ver entonces, estamos casi llegando al final de los 10 minutos de juego efectivo. Ustedes pueden ver además que las letras que se van presentando van cambiando y van progresivamente aumentando en dificultad. G F F Y Bien, entonces ahora ustedes pueden ver que el reloj se completó. Significa que los 10 minutos de juego efectivo ya fueron cumplidos y entonces el niño ahora tiene distintas posibilidades aquí para distraerse. Si aprieta el libro entonces puede cobrar, por ejemplo, la tarjeta de bolsa de dinero o puede cobrar la tarjeta gigante que hace que el personaje sea grande. Lo vamos a habilitar y les voy a mostrar cómo se ve. Entonces el personaje del mapa creció, como pueden ver. Además, bueno, pueden cobrar las bolsas de moneda lo que les permitirá por ejemplo, hacer compras en el mercado. Entonces vamos a comprar, por ejemplo, una polera de grafo, ¿ok? Y esa polera entonces se le puede poner aquí y además después de este tiempo se le puede cambiar características al personaje. Entonces la vamos a dejar con la polera de grafo, ¿ok? Este es, como pueden ver entonces el mapa ahora está gigante y con la polera de grafo, ¿ok? El personaje además, bueno, se lo pueden cambiar como les comenté los colores de ropa y de pelo y de piel y además se habilitó el libro de stickers en el cual ustedes pueden ir o los niños pueden ir coleccionando stickers. Entonces, por ejemplo, voy a comprar un castor y lo voy a pegar en mi libro de stickers. Eso se va haciendo con las monedas que los niños van juntando a lo largo del juego. Y como ustedes pueden ver el personaje, como es gigante va además destruyendo todo a su paso en el mapa. Con esto entonces vamos terminando la demostración del juego y para salir ustedes apretan el botón de menú salir y en la página principal vuelven a apretar salir. es importante que sepan que cuando ustedes cierran la aplicación y luego vuelven a entrar o salen del personaje y vuelven a entrar entonces la sesión vuelve a cero como ustedes pueden ver el reloj ahora volvió a cero y las características de modificación del personaje están rojas y por lo tanto no pueden ser modificadas. Entonces ahora les voy a mostrar cómo avanzamos en la práctica de las letras. Aquí ustedes pueden ver que la O fue confundida con la L y la L fue confundida con la O y con la D y que la I ya está bien entrenada. Además en el estado de avance estado de adaptación ustedes pueden ver que todas esas letras han sido entrenadas estas sílabas han sido entrenadas en los niveles bajos de las sílabas y en las palabras también han sido entrenadas algunas. Lo que yo hice fue ir modificando para mostrarles los niveles a los que este avatar tiene acceso para poder mostrarles estado de avance de letras sílabas y palabras.